Y le doy la bienvenida para esta sección como cada semana a Miguel Elorza, el exjefe de información de Infodemia. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Braulio Luna? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Saludos a todas y todos. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos, porque hoy se presentó una nota en la conferencia matutina respecto a Ecuador y la irrupción en nuestra embajada. Cuéntanos un poquito más. Comenzaron luego de que el gobierno de Ecuador, la policía de Ecuador, entrara, tomara por asalto a la embajada de México en ese país, comenzaron a circular varias noticias falsas y una narrativa para crear desinformación a propósito de este hecho que, hay que decirlo, es violatorio de todos los tratados internacionales. Pero si te parece, si les parece, vamos a ver el video y volvemos. Vamos a verlo. El ataque a la embajada mexicana en Ecuador vino acompañada de una serie de noticias falsas. 1. Falso que México no podía otorgar asilo político al exvicepresidente Jorge Glass. Comentaristas justificaron el ataque a la embajada mexicana en Ecuador diciendo que México protege a delincuentes al darle asilo político a Jorge Glass. El viernes 5 de abril, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseguró que en congruencia plena con las convenciones internacionales, México otorgaba asilo a Jorge Glass y confió en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes. Además, el 7 de abril, la canciller mexicana declaró que el gobierno de Brasil había informado que la acusación por presunta corrupción en el caso Odebrecht contra Glass no estaba vigente. Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht, así es de que esa acusación no estaba vigente. 2. Falso mensaje del presidente López Obrador tras invasión a la embajada de México en Ecuador. El 6 de abril, usuarios de redes sociales publicaron un video del presidente López Obrador asegurando que se refería al ingreso de la policía ecuatoriana a la embajada de México en ese país. Sin embargo, el video original corresponde al 10 de enero de 2024, cuando el mandatario mexicano se refirió a la irrupción de un comando armado en el canal TC Televisión de Ecuador. 3. Falso que el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, regresó a la embajada mexicana en Quito. Horas después de que Jorge Glass fuera sustraído de la embajada de México en Quito, una cuenta apócrifa del exvicepresidente de Ecuador publicó información falsa que aseguraba que estaba de vuelta en la embajada mexicana. 4. Falso que Ecuador prohibió toda operación aérea privada y comercial con México. La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador aseguró que es falso que haya prohibido toda operación aérea privada y comercial con México, como llegaron a afirmar usuarios de redes sociales. Infodemia. Cabe mencionar que aunque no regresó a la embajada mexicana, Jorge Glass, ya hay un video circulando en redes sociales donde él denuncia que sí fue torturado por la policía de Daniel Novoa y dice que se va a poner en huelga de hambre hasta que se haga justicia. Así es, es importante además que este video ya haya salido a la luz pública porque se temía por su vida, por su situación, por su salud. Pero también me gustaría comentar que según la periodista Elena Rodríguez, corresponsal de Telesur, justamente en Ecuador, existía una construcción de una narrativa en la que se afirmaba que iba a escapar o que lo iban a sacar Jorge Glass, que lo iban a sacar dentro de un automóvil de la embajada para llevarlo al aeropuerto. Entonces, esta narrativa es la que utiliza justamente el presidente de Ecuador para justificar la incursión a la embajada. Pero cuando el presidente López Obrador hace público el video donde se aprecia claramente que no estaba en la cajuela de ningún automóvil y que entran, encañonan incluso a las personas que estaban al interior de la embajada, pues se les cae la narrativa y justamente ahora en Ecuador la gente, la ciudadanía está muy descontenta con el actuar de su gobierno. Fíjate, también cuando se dio el intento de golpe de Estado en Bolivia, la infodemia jugó un papel fundamental porque antes de que las Fuerzas Armadas intentaran asesinar incluso a Evo Morales, incluso de que fuera toda una misión de rescate la que emprendió el ejército mexicano para sacar de Bolivia a Evo Morales, se emprendió una campaña en redes sociales y en algunos medios de comunicación donde se utilizaron bots financiados desde otros países, no desde Bolivia, bots que incluso se han sumado a las campañas del presidente AMLO y del narco candidata Claudia Sheinbaum, donde se hablaba de un supuesto fraude electoral en unas elecciones en las que los resultados habían sido muy cerrados y que el propio entonces presidente Evo Morales había llamado a que se realizara otra jornada electoral. Sin embargo, no dejaron que esto pasara y pues dieron este intento de golpe de Estado que finalmente resultó en muchas personas heridas, en muchas manifestaciones, en fin, fue una convulsión social muy grande la que se ocasionó en Bolivia y ahora también utilizan la infodemia para justificar una violación clara al Tratado de Viena en materia de asilo político, algo que yo comentaba al inicio de este espacio, ni siquiera se hizo en las dictaduras militares en América Latina. Así es, pero lo que sí se hizo en las dictaduras militares de América Latina y en todas las dictaduras es justamente utilizar la desinformación para justificar los hechos de barbarie que se cometieron. No solo la desinformación, sino también calificar de enemigos o de comunistas o de socialistas, por ejemplo, en el caso de la dictadura de Chile, con toda la gente que no estaba conforme con la dictadura y que salió de ese país y muchos de ellos vinieron a México para tener asilo, como ocurrió también en España. Así es, porque una de las características de la política exterior de nuestro país es dar asilo a quienes así lo solicitan. Como bien lo dices, ocurrió en España durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, ha ocurrido con cientos, si no es que miles de ahora mexicanos que salieron de sus países por situaciones muy complicadas y que nuestro país los recogió y los acogió con brazos abiertos. Así es, y además de que México les ha abierto las puertas, los exiliados que han llegado a México, los asilados en México, pues también nos han dado mucho que tiene que ver con la cultura, la literatura, etcétera. Así es. Pero bueno, Miguel, hay también infodemia referente al proceso electoral. Cuéntanos. La infodemia con el proceso electoral está tremenda, hablando justamente de intentar desacreditar. Y una de las que más ha estado circulando es aquella que afirma que la candidata a la jefa de gobierno, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Carla Brugada, no es mexicana. Están afirmando que es de nacionalidad salvadoreña. Esto es completamente falso. Lo que es interesante referir es que esta mentira ya se afirmaba desde que fue candidata a la alcaldía de Iztapalapa. Entonces están reciclando esta noticia falsa y bueno, Infodemia localizó su CUR, su clave única de registro de la población y se puede constatar que Clara Brugada es de nacionalidad mexicana por nacimiento. Y a la que también le quieren quitar la nacionalidad mexicana es a Claudia Sheuban. Está circulando en internet, en redes sociales, que nació en Bulgaria. Esto es completamente falso. Según su acta de nacimiento, pues Claudia Sheuban nació en la Ciudad de México en 1962. Ahí dos... Esto, perdón que te interrumpa, querido Miguel, pero también forma parte de una estrategia que han utilizado las nuevas derechas, que es hacer o apelar a la xenofobia, al racismo y al clasismo en contra de quienes representan ideas con los que no coinciden. Creo que eso también puede estar pasando en nuestro país. Sí, está pasando desde luego y también, por ejemplo, intentar llevar o relacionar a la candidata Clara Brugada con El Salvador, pues es un discurso también xenofóbico. En ese sentido, se juntan dos cosas, el discurso de odio y la mentira. Así claramente hay que decirlo. Así es, Miguel. Nos queda un minutito. ¿Tienes un desmentido sobre el IMSS-Bienestar? Falso que el IMSS-Bienestar solo opere en zonas rurales. El IMSS-Bienestar opera cerca de en 23 estados de la República, en 635 hospitales que están en solpas comunitarias, pero también en ciudades y áreas urbanas. Así es. Excelente, mi querido Miguel. Pues te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos por acá la próxima semana porque desgraciadamente la infodemia no para. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego.